Yo creo que estamos todavía un poco desconcertados, sin ser muy capaces de entender qué está pasando. Ya sabes que somos animales bastante adversos al cambio, o no adversos, sino que no nos gusta mucho enfrentar el cambio. Entonces yo creo que lo estamos enfocando no tanto como una oportunidad, desde luego, quizá más como una amenaza, ni como un riesgo y como un cambio del status quo. Y ha llegado el momento de que nuestra generación sea consciente de que no solo vamos a vivir ahora mismo peor que nuestros padres, sino que si no somos capaces de cambiar lo que tenemos que cambiar, muy probablemente vivamos muchísimo peor que nuestros padres. Entonces, cualquier empresa pequeña, mediana, que sea capaz de coger estos 17 objetivos, aterrizarlos, mirarlos y decir, ah, pues uno solo, yo puedo contribuir al del agua, o yo puedo contribuir al objetivo de la igualdad de género, yo puedo contribuir a cualquiera, sería un paso suficiente para empezar a introducirlos. Y sí que me atrevería a decir que una vez haces eso, es bastante adictivo. Descubres que puedes cambiar el mundo y lo puedes hacer además ganando dinero y de repente dices, ah, pues qué buena idea. Y a partir de ahí, normalmente suele ser imparable. Programa de Naciones Unidas, que ha firmado 193 países, no entiende de colores de partidos políticos. Es una agenda global, es una agenda política, pero apartidista, que tiene un contenido muy claro, que hemos consensuado entre todos los países y entre más de 7 millones de personas en el mundo, y que necesitamos garantizar la homogeneidad de lo que estamos contando, y que efectivamente no sea ni un ejercicio de getting washing, ni un ejercicio de política washing. Y ahí, bueno, pues últimamente vemos algunos ejercicios confusos en cuanto a la aplicación de la agenda. Yo creo que es muy importante que olvidemos, que no olvidemos que la agenda 2030 nos pertenece a todos.